Villanueva de la Serena y Don Benito viven un ambiente festivo en la dominical de este domingo. Ambas localidades deciden si se unen en un mismo municipio, y en sí parece tener más adeptos que él no. Los primeros datos de participación, a las 14 horas, hablan de una participación superior al 35% en Don Benito, y cercana al 43% en Villanueva. A lo largo de la mañana, los distintos representantes políticos de las dos localidades han emitido su voto en sus colegios electorales. Una de las virtudes de este proyecto es que ha conseguido una campaña sin oposición. De esta manera, Partido Socialista que rige los dos ayuntamientos, Partido Popular, Ciudadanos, Podemos y Vox están de acuerdo en que lo mejor para ambas localidades es unirse. Por el momento, hay que esperar a conocer los resultados para saber si se da el paso definitivo. Es necesario recordar que ambas localidades, que viven el que podría ser su último día separadas, necesitan la aprobación del 66% de los vecinos que se acerquen a ejercer su derecho a voto. No valdría que esa mayoría fuera conjunta. Lo que se puede palpar en los pueblos es una mayoría de síes, aunque todo el mundo es prudente con los resultados. Los que abogan por el no, a veces, optan por no ir a ejercer su derecho a voto esta mañana, argumentan que todo está hecho ya y, finalmente, saldrá el sí. La decisión marcará el futuro de estos pueblos, por lo que nadie quiere perdérselo. Quedan aún bastantes horas por delante para poder votar. Los centros electorales cerrarán a las 20 horas. El alcance de Don Benito ha sido uno de los primeros en participar en esta consulta popular. A eso de las 9.30 horas, José Luis Quintana se mostraba emocionado ante los medios e incluso se le quebraba la voz. Desde la Constitución Española no hemos tenido nunca una elección tan trascendente, exponía ante los medios. No votamos para cuatro años, sino para las siguientes décadas. Por su parte, Miguel Ángel Gallardo, alcalde de Villanueva de la Serena parecía seguro de que los resultados se darían favorables. Estoy seguro de que hoy nace esa nueva ciudad, un ejemplo de cómo el municipalismo se pone de acuerdo para que generaciones venideras puedan vivir en un contexto mejor. Hoy se da la fiesta de la democracia local. Habrá que ver finalmente en qué queda el proyecto. El nuevo municipio tendría un nuevo nombre, y el ayuntamiento se formaría en los terrenos centrales de la carretera que divide ambas ciudades. Sigue los temas que te interesan al blog test, ¿Uy?